Buenas tardes, un nuevo video, domingo, en medio de esta cuarentena, o como muchos están diciendo, campo, concentración global, encierro forzado. Ay, las cosas que uno tiene que escuchar, la verdad que hasta me divierten, en parte. Bueno, a ver, el título de este video es una pregunta. ¿Globalización en crisis? ¿Realmente está la globalización en crisis? Y en parte sí. Porque si vamos a un pequeño concepto, que ya tiene unas cuantas décadas, que se barajó mucho en los 90, o se reflotó en los 90, que fue el tema del concepto de aldea global. El término aldea global hacía énfasis en las consecuencias socioculturales de la comunicación inmediata y mundial, de todo tipo de información, a partir de aquello que posibilitan y estimulan los medios electrónicos de comunicación. El término nos sugiría que, en especial, ver y oír permanentemente personas y hechos, como si estuviera en el momento y lugar donde ocurren, revive las condiciones, o potencialmente las reviviría las condiciones de vida de una pequeña aldea. De este modo, percibiríamos como cotidianos, hechos y personas que tal vez, hasta no hace 100 años, eran demasiado distantes en el espacio o incluso en el tiempo. Pero nos hemos olvidado que esa información es parcial y fue elegida entre una infinidad de contenidos. O sea, la experiencia de la aldea global no es algo espontáneo, natural, que se dio, sino que es algo programado, pautado, susceptible a cualquier tipo de propaganda. Este término fue desarrollado por el sociólogo canadense Marshall McLuhan, y aparece en varios de sus libros. El primero de ellos es The Wichamberg Galaxy, The Making of Typographic Men, del año 1962. Y posteriormente en Understanding Media, de 1964. Ahí, con estos dos trabajos de McLuhan, se popularizó. En 1968 lo volvió a utilizar en el título de su libro Guerra y Paz en la aldea global. Y por supuesto, cobró vigencia ya en los 90, que se promocionaba todo el tema de la globalización, que íbamos a vivir en especial aldea global. Pero, ¿qué es lo que implicaba la aldea global? La aldea global, incluso iba de la mano con ciertas nuevas teorías que ocurrían, por ejemplo, en el campo de la física cuántica. Si uno se detiene a leer un poco las teorías del físico mexicano Miguel Alcubierre, que más allá de la propuesta de su motor de velocidad warp basado en Star Trek y demás, en parte de mí estaba planteando esto. Vos no tenés que desplazarte hacia ningún lado, porque lo que se desplaza es el espacio y tiempo alrededor tuyo y se acerca hacia vos. Y con eso podés romper incluso hasta las fronteras físicas que guían este universo. Si ese concepto universal de la física teórica lo aplicás a cuestiones más terrestres, es exactamente lo mismo. La aldea global lo que te planteaba era, en el marco globalizador, quedate en tu casa. Vos no tenés que ir hacia el mundo, porque el mundo, en tiempo y espacio, tiempo real gracias a las tecnologías de la información, a las famosas tics, se acerca a vos. Pero nada de eso ocurrió. Hoy a la mañana estaba leyendo un artículo en InfoAe que reproduce en un reportaje que le hacen a Henry Kissinger. Si hay alguien que fue defensor y lo sigue siendo, desde el sistema global, desde el sistema financiero global, desde la política global que surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial, ha sido él, es el más cospícuo, es el arquitecto de incluso tal de los desastres que tenemos ahora. Porque será una persona muy inteligente, pero bastante siniestra, Henry Kissinger. Vale la pena igual estudiarlo. Por un lado él se preocupaba de la crisis de la globalización porque se estaban cercenando los cimientos del concepto del liberalismo político que le ha dado sustento. Pero por otro lado también se preocupaba de que esta pandemia, esta crisis pudiera despertar en cualquier persona en el mundo los sentimientos de autosuficiencia. Es decir, yo como individuo me puedo autosustentar en cualquiera de los aspectos, económicos, educativos, políticos, donde dice que no, nadie se puede sustentar por sí mismo. Sin nombrar al Estado, Henry Kissinger dice, espá, están equivocados, todo lo que vos tenés te ha sido dado por algo, o por alguien, o por una institución, o por un sistema, o por un orden. Y también él lo ve como que eso va a entrar en crisis. Dice, porque ahora puede surgir el individuo como fuerza motora a partir de esta crisis. Para Henry Kissinger eso es terrible. Pero entonces estás contradiciendo, porque ese es el principio del liberalismo, de que cada uno decide sobre su vida, su propiedad y su libertad. No necesita de un sistema, de un orden o de un Estado para decidir sobre el destino de su propia existencia. Con lo que a mí me hizo ruido en la cabeza, porque dije, epá, uno de los grandes defensores del liberalismo, y el liberalismo más cospicuo, por un lado te está diciendo, no, mirá, vos, hasta suena keynesiano, feudal, vos tenés que someterte a un sistema, y él está viendo que esta crisis está rompiendo esa relación entre el amo y el esclavo. Con lo que también me llevó a otra reflexión. ¿Está en crisis la globalización? Y como lo plantearon, sí. Porque lo que puede llegar a dar paso, esto es una opinión mía, puedo estar equivocado, puede ser refutable, puede ser criticable, puede llegar a surgir de las cenizas, después de esta crisis, un concepto por ahí no tan desarrollado que fue el de la planetarización. El concepto de la planetarización, tanto desde la izquierda como la derecha, ha sido analizado, pero muy, muy sutilmente. ¿Por qué? Porque en sí se basa en el concepto de un físico de origen ruso, llamado Kardashev, se escribe Kardashev, pero se pronuncia Kardashev, que hablaba de los tres tipos de civilización que podían existir en base a el consumo y producción energética de cada uno. Y el tipo 1, tipo de civilización planetaria, decía, es una civilización que ha logrado dominar y controlar y producir en forma sustentable, renovable, y prácticamente tendiendo a costo cero, sus recursos energéticos en forma integral del planeta. La civilización tipo 1 de Kardashev implica que se tiene que abandonar la matriz del petróleo, que gente como Henry Kissinger la defiende, abrazar una matriz energética renovable, adoptar ese concepto de aldea global donde el mundo viene hacia vos, no vos hacia el mundo, utilizar la tecnología donde no el individuo a la forma extrema del individualismo anárquico, nihilista, donde soy yo y el resto no me interesa, sino, por ahí más, el individuo dentro de su núcleo familiar es el eje de todo lo que es la matriz productiva, la matriz de gobernanza, y que va a aprovechar de las nuevas tecnologías como los nuevos instrumentos, las nuevas herramientas para sí. Y la única interacción hacia afuera es justamente el intercambio en forma transparente de bienes intangibles. siendo un estudiante de la carrera de relaciones internacionales, desarrollé un paper donde discuto ese tema, quieran buscarme en el sitio academia.edu, busquen Ignacio Olivar, y van a tener un breve paper de unas 10, 15 páginas donde escribí, un poco reversionando a Dan Smith, donde a través del título ya revelo cuál es mi intención, es decir, la riqueza de las naciones en el siglo XXI es el conocimiento. Ya no es la producción de alimentos, ya no es la producción de materias primas, ya no son los servicios, ya no es el sistema financiero, tampoco la riqueza está en la actividad política, en los movimientos sociales, sino está en cómo adquirís, producís, intercambiás y transformás el conocimiento. Desde lo más simple, desde los saberes más que pueden pervenir de la cultura mal llamada popular, los saberes populares, hasta los saberes más complejos que requieren, por ejemplo, estudios sistemáticos a través del sistema educativo en todos los niveles. Bien, esto que nos lleva a una pequeña esperanza respecto a todo esto que está pasando y también a una advertencia como ya lo nombré en otros vídeos a muchos que hablan esto es la dictadura del nuevo mundo mundial, esto nos van a esclavizar a todos, las antenas 5G nos están literalmente derritiendo las neuronas, a ver, cálmense un poquito, entiendan algo, esta crisis es una oportunidad, pero es una oportunidad a ver de cada uno qué es lo que puede hacer, para justamente, eso sí, hay que ser un buen liberal, preservar nuestra libertad, nuestra propiedad y nuestra vida, pero no desde un lado egoísta y el hecho de mi propiedad la determino arbitrariamente a costilla de otro. La tecnología también nos da algunas herramientas o por lo menos marcos teóricos como para pensar. Piensen cómo funciona Internet. Internet no es un organismo centralizado, no existe un servidor madre que se desconecta y se desconecta ese servidor y se cae Internet. Son nodos. Hasta tu propia computadora se puede convertir en un nodo proveedor de servicios de Internet. Y no hace falta muchos recursos ni muchos conocimientos. Tienen YouTube, las nuevas plataformas educativas. Investigan cómo se puede hacer, cómo vos podés convertirte en un nodo proveedor de la mayor red de información que hemos construido los seres humanos. Entonces, esa distribución, esa ubicuidad del poder, por supuesto que va a hacer caer a la globalización. Porque la globalización, como la plantearon, implica una estructura centralista, controlada, manejada por unos pocos, y el resto obedece. Pero, vuelvo a lo curioso, si gente, si estudiosos que se autoproclaman como liberales al ciento por ciento y han hecho un activismo desde lo político de su actividad, en contra de cualquier forma colectivista de pensamiento, por un lado le están diciendo, no, mira, vos tenés que someterte a un gobierno único en algún aspecto, dice, donde uno decide por el destino de muchos. Acá, lo que hay que lograr es, no es una democratización plana, como también se plantean en algunos otros aspectos, tampoco un colectivismo únicamente soñado, como también lo he escuchado a algunos, en los sueños húmedos de algún revolucionario socialista. Entiendan, es, y, si, los agentes cospicuos de la elite, en el caso de la elite intelectual y política del mundo, se están, eh, como diría, poniendo nerviosos por todo lo que está pasando, lo hayan provocado o no, eh, porque quizás lo que pueda llegar a venir, no solo afecta a todos los pueblos, a ellos también les afecta, porque puede llegar a romper esos lazos de dominio entre quienes mandaban hasta hoy y quienes obedecen. Y no es un llamado a la rebelión ni nada, simplemente a cultivar el mayor tesoro que podemos tener los seres humanos que es el conocimiento, en todos los aspectos, y fijarse cada uno de qué manera, de qué manera puede llegar a convertirse en esa especie de nodo de un sistema en donde el poder va a estar en todos y también no va a estar en ninguno. Nadie va a poder decir sobre uno, todos van a ser importantes en la medida que pueda llegar a aportar algo. Lo que va a importar más es la interacción que pueda llegar a tener. Pensemos un nuevo sistema como una especie de red neuronal y tampoco lo vean como una analogía a la Matrix ni a todas esas distopías que se han planteado. Que ojo, esas distopías desde las usinas de pensamiento de Hollywood presten atención porque siempre nos plantean futuros donde la tecnología avanza y los seres humanos terminan siendo esclavizados por las máquinas. Porque en realidad no es un peligro latiente, es el miedo de las élites reflejado hacia nosotros. Es como decir, no quieras el avance tecnológico porque mirá lo que te va a pasar, va a venir un robot tipo Terminator y nos va a exterminar. No quieras el avance tecnológico ni el avance educativo y que se democratice en una forma inexplicable porque esto es mayor que la invención de la imprenta de Gutenberg. ¿Por qué? Porque se va a crear una Matrix que te va a esclavizar y te va a convertir en una especie de pila. En un esclavo sumido en un sueño digital. Y tampoco van a aparecer asquerosas corporaciones como por ejemplo en el género cyberpunk de Blade Runner y Gataka o cualquier por nombrar dos de las películas más emblemáticas respecto al tema. En realidad el miedo de la SELIT es que ocurran esos cambios tecnológicos y estén al alcance de cualquiera y en donde uno pueda desde una genuina postura de rebeldía decir mira yo no acepto tus mandatos porque yo puedo lograr mi autosustento por lo menos en este aspecto en el aspecto educativo en el aspecto productivo en el aspecto energético si uno tuviera una máquina en el tiempo y pudiera atraer a cualquier ciudadano del mundo de principios del siglo XX y le contase de que vos en tu casa podés producir tus propios alimentos bueno lo creería porque estaba acostumbrado o diciendo si vengo de una familia de granjeros teníamos nuestra pequeña granja en nuestra casa eso lo voy a poder creer que vas a producir tu propia energía que vas a poder elegir de la manera en que te vas a educar que vas a poder interactuar con cualquier persona del mundo sin siquiera moverte de tu casa que vos vas a elegir cuáles son las reales interacciones sociales en persona puedo decir no me quiero invitar a mi familia a mis vecinos a nadie porque soy una especie de ermitaño que me gusta vivir solo pero no por eso no tengo una interacción social hago a través de otros medios donde no voy a tener la necesidad de tener que viajar 20.000 kilómetros para adquirir determinado producto o servicio lo puedo traer a mi casa y disfrutar y tener en mi casa esa pequeña porción del mundo aquí así que bueno espero que les haya gustado dejen los comentarios el video después por supuesto lo voy a subir a mi canal de YouTube así que para tener otra manera de compartirlo los invito a que lo busquen también figura en el canal como Ignacio Olivar suscríbanse denle me gusta esto también compártanlo por todo por Facebook y si les interesa también proponer algún otro tema que podamos debatir desde los conocimientos que yo tengo y si no también me pondré investigar un poco más porque es algo también que me gusta así que bueno que tengan un buen domingo disfruten la tranquilidad de esta cuarentena y por favor no se preocupen tanto por las incomodidades que podemos llegar a tener pero tomemos esto como para empezar a reflexionar y ver de qué manera nosotros podemos construir un nuevo mundo no que vengan otros a imponernos un nuevo mundo ya construido preprogramado y estructurado a la conveniencia de unos pocos así que bueno un saludo y nos estamos viendo mañana bien y Gracias.